El Paseo Boulevard tiene este domingo 5 un tema que es la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, a partir de esta temática es que hemos ido organizando y nucleando a distintos artistas y a distintas personas de la ciudad que trabajan con este tema. Entonces vamos a tener pintura en vivo a cargo de Patricia Bertasso, que es una artista visual del espacio en donde estoy yo, que es el F8. Va a estar Contraluz, que es una formación nueva de una banda que es una fusión de funky, rock, folclore, que va a estar buena y que tiene sus seguidores. Va a estar Iván Tarasconi, que es un profe de economía, que va a dar primero una reflexión sobre qué está pasando en el medio ambiente y el impacto de las producciones agrícolas ganaderas, que por ahí uno no se imagina qué impacto están teniendo en el medio ambiente y qué tipo de recomendaciones están ya apareciendo a nivel de las organizaciones mundiales que tienen que ver con el medio ambiente, de cómo trasladarnos hacia otro tipo de alimentación. Con esa charla va a encabezar algo que viene después, que es una clase de cocina vegana que él da también. Entonces bueno, en este nuevo perfil que están teniendo muchas de las personas y de los profesionales, va a ser gala de estos saberes que él tiene. A continuación de eso va a haber otras charlas, por ejemplo, alumnos de geología, que van a reflexionar sobre cómo por ahí tenemos conciencia de qué está pasando con el ambiente, qué está pasando con lo que deberíamos hacer para conservarlo, pero no somos coherentes en las acciones cotidianas. Entonces bueno, un poco la reflexión va a ir por ese lado. Medio ambiente, acciones y coherencia que tenemos como ciudadanos. Y bueno, por último también el Consejo Consultivo de Medio Ambiente, que pertenece al Consejo Deliberante, está interesado en participar, así que probablemente tengamos alguna charla breve también de parte de ellos para acerca del cierre de esta jornada del domingo 5. ¡Gracias!